Mis hermosas, bienvenidas aquí a su canal, mi canal Hortensia J Vlogs. Mis chulas, pues en este video que les traigo, verán un poco de todos los preparativos que tuve en cuestión a lo de mi boda. Es un poquito de todo lo que yo pasé. Espero y ustedes lo disfruten. Pues también les traigo un poquito de lo de mi despedida de soltera, mis chulas. Ojalá y ustedes lo disfruten así como yo lo disfruté. Y pues mis chulas, pónganse cómodas y así que a empezar a ver el videíto. Tienes arreglando el anillo de mi comadre. ¿Están tus padres? No le digan nada porque son secretos. Nuestros invitados de honor. Miren lo que nos vamos a comer. Andrés, Andrés, Enrique, Hortensia. Salud, mi amigo. Salud, mi amigo. Salud, amigo. ¿Estás listo? Sí, listo. ¿Estás listo para los hairlos, chas, chas, chas? No sé si ustedes quieren hacer esto. ¡Ah, chata! Salud, salud, salud. ¡Woo, woo, woo! ¡Oh, my God! ¡That was good! ¡Oh, my God! ¡That's strong! ¿Cuál es la flor? ¡Oh, wow! ¡Yos guys are special! ¡Oh, so that's your birthday, mi compadre! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! Those flowers are beautiful! Hey, take a picture, ¿eh? ¡Bincture, picture! ¡Bincture! ¿Por qué te lo dices? Pues tu vida va a bailar. Son para los peatres. Son para los peatres. ¡Holy cow! ¡This is so nice! ¿Aquí me va a decir? ¿Tú sabes que la verdad es? ¡No! ¿Qué te haces para ver? ¿No dice nada? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eas flor son tan hermosas! ¡Esto es mi tipo de flor, Daniel! ¡Sí, Dios mío! ¡Eso también! ¡Eso también, bebé! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! Creo que esto no es nuestro. ¡Eso es muy bonito! ¡Ah, ya está! ¡Tú vamos a tomar! ¡No! 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 Nada. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Hater Enough! ¡No! ¡Nealf! ¡No! 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 ¿Quieres maravirme? Gracias a ti ¡Bravo! Sí mi amor, también quiero casar contigo ¡Bravo! 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 ¡Oh mi Dios mío! ¡Mいや, mira! ¡Es el número uno! ¡种 de imagen! ¡Bueno, mira esto! ¡Bravo! ¡Bien! mi amor mi amor esta es mi amor mi amor mi amor oh my god oh my god flowers oh oh tu tomaste el otro yeah oh oh no put your hand right there but flowers oh thank you yeah i didn't know let me see your ring oh that is beautiful wow look so beautiful thank you oh my god it's going to be a good night tonight it's going to be a good night tonight wow i'm so happy with my ring i love love stories yeah she loves it beautiful see you're so shiny girl that's all that bling in there that's a lot of bling that's why i send you a lot of money for that nice thank you cheers 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 thanks for being here daniel thanks for being here oh i want i'm glad i was here lord jesus thank you thank you cheers oh oh you're practicing huh you're practicing huh for july wow oh 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 wow ¡Qué bonito! Como eres de Jalisco, la niña también es de Jalisco. ¡Oh, por favor! ¡Vete, Dani, para acá! Es video, es video. Déjame ver al anillo mío, a ver. ¡Wow! Mueve la manita. Mira, mira, yo estoy jugando así. Una historia de amor. ¡Mua! ¡Hola, amiga! Miren, Enrique. Por todo y a ustedes por ser parte de esta sorpresa. Los chaperones. Oye, miren. Miren las uñas, no el anillo. ¡Qué feliz hoy! ¿Por eso no pudieron ir con esta, César? La fiancé está enferma, miren. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! Cuando cierres el tráfico para tomar una foto. ¡Aquí! 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 Estos locos paran el tráfico para tomarse una foto. ¡Muchas! 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 Odes! Pedal ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Oh, Dios mío! Ahora entiendo. Estaba dormida. ¿Eh? Dormida cuando Vero me llamó. Gracias. ¿Qué te dice? No, no. No, no. Se ríe ya con esta mano. Ya para todo está la mano. Ya, ya, ya. Para todo ya está otra mano. A ver, amiga. ¿Cómo te ven o qué? Sí, amiga. Porque se te estaba notando la pobreza en tantos raíces. ¿Dónde? 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 Míralo. Son como a la una. Nos vamos a quedar aquí en el hotel. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salud salud. ¡Cears! Aquí está la comida. Amiga muchas gracias por venir Cuando Dejas todo y sales corriendo Para venir a cuidar a las borrachas Que se nos casa por fin Ya, sorry Sorry por salir corriendo ¿Te gusto mi anillo? Sí, está muy bonito Gracias ¿Te gusto mi anillo? ¿Dónde está la novia? 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 Y que elegante, wow, que delicios, gracias, muchas gracias, ahorita después de este vamos a ir con el chicken morzado, yo le voy a hacer complementos, si no se lo pueden, mis hermosas aquí disfrutando de la comidita, como les dije, miren, mmm, delicioso, está muy rica esta comida, son fajitas, mix, con un arroz y obvio su vinito que viene con ello, está muy rico este platillo, hermoso. Yo cuando vi unas fotos también se las mando, también tomé al principio. Wow, mis hermosas, miren qué chulo decoraron aquí para tener el taste de la comida, está maravilloso. A ver, de carne y de pollo. Oh yeah. Miren, a ver, vamos a probar. Está caliente, vamos a salir el fryer. Esta la voy a ir a hacer allá en el boxease cuando me la piden. Imagínate esas cositas así a la hora de ver. Ay, qué delicioso. Qué chulo, y qué chulo tu pelo, me gusta, las extensiones tan lindas, como de lo mejor que hicieron. ¿Tú crees que necesito, necesito que me las vuelvan a usar? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Tú crees que te duren para la boda o no? No, me las van a usar. Oh, Oscar. Yo ya dije que, digo, ¿cómo te vas a comprar everything new o vas a mover las cosas de allá? Unas cosas sí, unas cosas no. Ella le hace las unas, ¿verdad? Sí. Lo mire, eso sí. Eso es bueno. I got it, I got it. Uy, Ortizia. Me tienes que enseñar cómo le quites la voz, la deja así. Okay. Okay, you tell me if you want thinner, thicker, more, shorter. I can see they can fix it all. ¿Está uno más para arriba que el otro, no? No, 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 no. You want it shorter? Let me see if even, she say this one up and other down. ¿Cuánto miras hacia el de la derecha? Más alzadito? Mm-hmm. Un poquito. Cierra los ojos y abre los ojos. En el espejo? Yeah. Cierra los ojos y abre los ojos en el espejo. That one is thicker, right? Yeah. Okay. And make it a little, if you do it like a little longer, like the other one. Yeah. Yeah, actually this one's up. Okay. Yeah. Tilt back for me, though. Tilt back, yep. Tilt back, yep. Tu cabeza. There we go. Perfect. Mary. Ay, Tuzuña. Te voy a chequear el link abajo. Ay, de novia. Perdóname. Eso, córtale, por favor. Peli. Hortensia, perdóname. Estás haciendo el video y quería ver tus uñas en la gotcha. ¿Qué tienes? No le corté. No, you're fine. Tienes que ser y en el video, Monica. O sea, cuando estás haciendo pelo que ya voy a estar grabando. No. que lindas que lindas que lindas que lindas que tiene que hacer para ti es normal es normal esas son las travesturas que le va a ser al mundo él traje pintura por si él se quería cortar pintar la mano que se la va a pintar dice que él nunca se va a pintar la mano pero si él nunca dirá cuándo se va a salir para que ustedes existen mis hermosas es obvio que les tengo que grabar hola mis hermosas pues yo aquí mis chulas vine a tomarme mis a ver súbete en sus hombros ven ayúdame tú ven ayúdame tú dile a la señora que te ayude yo soy la fotógrafa a ver ahí va pues oye algo voy a hacer no pésame pie pero el ganchito con que ponga mi pie aquí a ver déjate sub dale es aquí es aquí compadre no no es nada no es chulas aquí con mi compadre ande es como les dice este será el salón mis hermosas de donde va a ser mi boda aquí va a seguir ahorita tengo cita a las once pero a las once un poquito más atrasito como ahí ayúdame me envocho ya y tu vareta y el anillo lo traes tú aquí a ver a ver a ver a ver que no es lo que es ay que hermoso tener amigas así de verdad que vale la pena miren foto foto ahí llevo mi vestido y aquí estoy yo de este les digo voy rumbo a ordenar mi ramo que no lo he ordenado como mi ramo va a ser de flores naturales entonces no lo he ordenado hoy me pinté los labios rosas hola mis hermosas que tal mis chulas bienvenidos aquí a mi canal su canal Hortensia J Vlogs ahora van a desustarse porque van a decir que me está pasando a mi verdad pues les diré que voy a ir a cenar me invitaron a cenar ahora y pues ahorita ya me estoy arreglando aquí está mi sobrina que va a ir conmigo hoy con mis amigas y pues en un ratito les estaré grabando a donde vamos este video lo estoy haciendo porque pienso en ustedes y obvio quiero que sepan donde ando así que mis chulas aquí estoy ya me estoy mudando este es parte de mi baño pero ya que termine se los enseño que chido cuando tienes quien te peine ¿no? quien te alace el cabello y todo eso ching me falta mi marirroba aquí para que me me maquille también pero bueno ya de pelvis tengo quien me peine así bien chido pero pues me regaña dice que no me mueva que quien sabe que y que no se que mientras pues yo me estoy tratando de poner un poquitito de maquillaje a ver que tal me sale ahí les enseño ahorita en un ratito ¿ok? mis hermosas miren así me está quedando mi cabello bien bonito a mi no es lo mismo que te lo alacees tú y que te lo alacee alguien más y pues que chido que tengo mi asistente aquí que me graba y todo y me peina a la vez así que yo aquí voy así con mi maquillaje ay más o menos ojalá y quede bonita bueno más o menos ¿verdad? ¡Oh my God! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Pariski! I tened que haber quedado. No, no no, no. ¡Shop, shop, shop, shop! No, no, no. Laiden, no, si. Entonces ella se hacia del 815. En la casa поэтому fueron las. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se mira, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Monika? Me gusta ¿Cómo es el velo? El velo... ¿Qué es eso? Hola, mis hermosas, ¿qué tal? Pues aquí yo vengo a comer Acabo de salir de lo de mi peinado Si me miran, ando media peinadita Chinita Porque me lo acabo de quitar Y ahorita vengo a comer aquí A un restaurante que se llama Anco Julio Hoy traigo una faldita así Mis hermosas Hola, mis hermosas, ¿qué tal? Bienvenidas aquí nuevamente a su canal Hortensia J Vlogs Ahorita quiero enseñarles Este recuerdito Que es el que voy a dar en la iglesia De nuestra boda Es algo sencillito Pero a mí me gusta mucho Y lo más importante es que Yo lo estoy haciendo Esto es así Aquí tienen el otro Es un corazoncito Y le puse almendras Tengo las florecitas Los corazoncitos El listón Y así es como queda Este es el recuerdito Que voy a dar en la iglesia Espero les guste Voy a hacerles un video De todo lo poquito que hice ¿Qué tal mis hermosas? Miren aquí tengo la canastita Le hice un moñito así Medio sencillito Espero y les guste Pues como mis colores son así Dorado con champán y rose gold y cosita Entonces pues lo hice así Y mis recuerditos de la iglesia Los estaba haciendo Estos son Aquí tienen Le puse algo que diga love Así Muy bonito Dos cositas Y pues este está lleno de almendras Aquí ya tengo La canasta con los recuerdos Para la iglesia Le puse un solo moño Porque las niñas Acá de este lado Es donde lo llevan Entonces De nada sirve que tenga dos moños Así que esta es la canasta Con los recuerdos Y Estos Iba a ser estos así A ver Vamos a voltearlo Pero Dije no Mejor quiero los corazoncitos Y solo hice uno Y los demás fueron corazoncitos Estos son para darlos En la iglesia Y acá Y acá tengo la otra canastita Como les dije Son dos Una es para los pétalos Y la otra es para los recuerdos Así que ya tengo las canastas listas Ya ahorita voy a arreglarlo de mi liga Y ahorita Aquí les muestro mis cojines Este cojín me lo mandó Bueno los cojines me los mandó mi cuñada de México Están hermosos Lo bonito es que Yo soy bien disgustada Y me encantó Están hermosos Ahorita se los voy a enseñar Ya relleno Aquí mi hermana Arreglándome el vestido Porque el brochecito este Se le cayó Se le cayó Y está aquí Y yo De sonsa Le dije que le ponga ese Y está muy grande Y ella se lo puso Y pues ahora ya no lo quiero Y ahora Mira Tengo a mi hermana batallando Siéndole eso Y pues a ver Que pasa ahorita Ay bueno Aquí tengo esto Que me voy a poner Abajo del vestido Como verán Creo que se llama Crinolina Algo así Acá está mi Belen Mi gordita Tenemos colgado el vestido Ahí en la lámpara Como ven Miren Porque como está muy grande La cola y todo eso Pues para que se pueda Planchar bien Aquí están A ver Vamos a ver Ese es el vestido De la iglesia Aquí está el velo Chiquito Que me voy a poner Con el vestido Que está arreglando Mi hermana Allá Mi gordita Aquí Con Emiliano O sea en la panza Y Y planchando El vestido Y yo mis hermosas Pues aquí Voy a Apagar este aire Porque Soy muy friolenta Y yo me estoy Congelando Nada más que Ay perdón Yo ya tengo sueño Yo soy Yo soy friolenta Y mi hija Ella como está embarazada Ella le da Le da Calor Por su embarazo Entonces Aquí vamos a tener Problemas Pues entonces Yo creo que ¿Y si la aviento por ahí? No, no ¿Cómo la voy a aventar? Vea que no ¿Qué pasó mami? ¿Ya? ¿No? A lo mejor Ahora sí va a quedar Ya no mami Aquí estamos Con el vestido Que no se le quita Lo arrugadito Pues a ver Que pasa Hermosa pista Tengo Hermoso paisaje En Ciudad Mira Mis hermosos Que tal Bienvenidas Aquí a mi canal Su canal Hortensia J Vlogs Pues hoy Es un gran día Y yo estoy Super feliz Y lo quiero Compartir con ustedes Mis hermosas Pues les cuento Que hoy Me caso Hoy es Julio 14 Y hoy me caso Y no quería dejar pasar Esto Tan hermoso Que estoy pasando Para compartirlo Con ustedes Mis chulas Pues yo aquí estoy Ya esperando Aquí está Esta hermosa Vista Aquí Miren Y pues Que creen Aquí estoy Estoy un poquito Desvelada Me dormí A las Tres de la mañana Incluso estuve Textiendo con alguna De mis seguidoras Mis chulas Y pues yo aquí Mis hermosas Sigo Como les digo Espero Y pues Aquí me voy a sentar Un ratito Para esperar Así que Mis hermosas Muchas gracias Por estar disfrutando Este momento Conmigo Muchas gracias Por estar aquí Y pues Hoy es un día Especial para mí Así que Las invito A que sigan Disfrutando Lo poco Que les puedo Grabar Aquí Mis hermosas Ya te has sentido ¿Tienes que grabar La presencia Para que Le puedo parar Y para tomarlo ¿Tienes que grabar Y para tapar La presencia ¡Suscríbete!